¡Hola entrenadores Pokémon! ¡Bienvenidos al canal de Barbillicia! Aquí continuamos con Pokémon Sol, Pokémon Luna, en este caso Pokémon Sol. Y lo habíamos dejado aquí, justo aquí a la entradita. Que este símbolo siempre es el símbolo de una prueba, pero ya hemos derrotado al Cajuna de la isla. Así que no sé yo muy bien qué es lo que nos vamos a encontrar por aquí. Así que, bueno, como siempre agradecer todo el apoyo que estáis dando a la serie. Que no está nada mal estar recibiendo mucho apoyo de visitas porque de likes vamos mal. Ya sabéis que si llegamos a 200 likes adelantamos el próximo episodio. Si no, pues voy a mi ritmo, voy a mi ritmo. Y dicho esto, vamos allá a ver qué nos depara esto. Ya queda poquito, ya queda poquito de juego. ¡Uf! ¡Ah! ¡No estoy nada en forma! Pobrecita. Ya casi estamos en la cima, Elisea. ¡Venga, solo un poquito más! Voy a curar a tus llorados. ¡Oh! Menos mal, menos mal. Aunque podíamos salir y volver a entrar porque teníamos ya el atajo hecho. Es importante que tu equipo esté pletórico. Si tus pokémones están en forma, podrás llegar mucho más lejos. ¡Muy bien! Pues ya sabéis. ¡Equipo! ¡Venga! Estar en forma. Espera que me sitúo así las gafas. ¡Mmm! ¡Vamos a ver qué nos des para esto! Espera que me falta aquí un poquito de sonido, ¿no? A ver. ¡Ahí! Vale. Una inscripción grabada en la losa se distingue a duras penas. Esta tierra está consagrada a la prueba. Quienes no sean dignos de afrontarla deben retroceder ahora. Quien no tenga el valor de enfrentarse al pokémon dominante no será bienvenido. Aquellos que confían en sus pokémon obtienen la fuerza de los que caminan a su lado. Madre mía, esto parece una profecía. No hay ningún capitán a la vista. Aún así, en esta zona tiene lugar una de las pruebas. ¿Quieres afrontarla? ¡Sí! O sea, vamos a hacer una prueba sin capitán. ¿Pero qué es esto? ¡Qué locura es esta, por favor! ¿Quién ha dicho esto? Vale. Es verdad. Nos decía por ahí Glados. ¿No te parece que se parece a la prueba de Liam... ¿Vole? Pues al igual, sí. Te sientes observada. Como si te estuvieran lanzando una mirada penetrante. Vale. ¿Qué? ¿Va a caer algo del techo? O... No sé de qué tipo son estos bichos, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué mono! ¡Por favor! Espera. ¿Es así o es Shiny? ¿Es de este color? ¿Porque es versión Alola o es Shiny? ¿Puedo capturarlo? No hay capitán. Pero es una prueba. Igual no puedo... A ver. Espérate. Espérate tú. Vamos a... No, no, no. No puedo. Porque no me salen ahí las Pokeballs. ¡Oh! ¡Qué pena! Yagmo. No puedo, chiquitín. ¿Y tú de qué tipo eres? ¿Y tú quién eres? No sé quién eres. Vamos a ver. ¡Tararán! ¡Niam, niam! Y... ¡Sí! ¡Un golpe crítico! Porque me quieres mucho. Rey me quiere... ¡Buah! Me quiere una locura. ¡Ay, Rey! ¡Qué bonita eres! ¡Qué cosica más bonita eres! Venga, va. Venga, va. Sí, sí, sí. Ya nos lo has dicho. ¡Oh! Aquí tenemos una MT. La MT-02. Garra, dragón. Perfecto. Pues seguimos. Seguimos. ¿Eh? Por aquí. ¡Wing! ¡Ay! Este es un pedestal. Es un pedestal donde tiene que haber un cristal Z. A ver, ¿qué ha saltado por aquí? ¡No! Vale, no. Es de color amarillo. No era Shiny. Yo que me había hecho ilusiones. Digo... Bueno, no. Porque imagínate que me sale Shiny y no lo puedo atrapar. Esto sí que sería un chasco. Es que... Eh... Estaba pensando en otro Pokémon que tiene también un... Un... Con una placa aquí en la cabeza. Pero es de color gris azulado. Pero no es este. Es otro. Entonces, claro. Ahí me he despistado ya un poco. A ver, pues... ¿Qué vamos a hacer aquí? No ha ido nada mal lo de triturar antes. Pero es que no sé de qué tipo... ¿De qué tipo eres tú, bicho? Los abré para la próxima. No, aquí ya no es tan... Aquí no es nada eficaz. No, 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 no. Vale, pues como no sé de qué tipo es... No sé de qué tipo eres... Vamos a probar un colmillo hielo. A ver si te congelo. Bueno, pues este es súper eficaz. Vale, este es súper eficaz. Me vale. No te congelo, pero me vale también. Mil ocho puntetes. Ta-ta-ta, ta-ta-tan. Yo ya tengo curiosidad por saber de qué bichos... De qué tipo son. No hace falta que me lo digáis en un comentario, ¿vale? Es tan fácil como coger... Ir aquí... Voy a la Pokédex. Eh, me voy a la Pokédex de Pony. Y busco. A ver, mira, han sido estos dos. Este por un lado. Dragón. Vale, dragón a secas. Y el otro... Eh... Dragón lucha. Vale, ya está. Por eso el hielo es súper eficaz. Ta-ta-tan. Listo, es tan fácil como eso. No tiene más. No tiene más. Ta-ta-tun. Y... Aquí está el cristal. ¿Quieres coger el cristal Z? Sí, quiero. Oh. Pero ahí... Oh. Chachi machote. Como mola. Eh... Jejeje. Que como te pueda capturar... Me parece a mí que... Salamence va a ver... Va a ver su puesto gravemente en peligro, eh. El como o dominante nos desafía. A ver, vamos a ver. O sea, también será de tipo dragón, ¿no? Venga, venga, venga. Intimidación. Vale. Vamos a luchar. Vamos a utilizar colmillo y hielo. Y vamos a ver qué tal. Ah, está usando protección. Pues mal, porque ahora mismo no... No hace nada. Rebota, rebota. Eh... Ah, ya está llamando aliados. No me seas... No me seas tan guarrete. Ay... Hakamo. Venga. Voy a intentar... No, contra este no es súper eficaz. Contra este sí. Pero... Bueno, es que claro, este al igual no nos lo hemos encontrado antes. No sé. A ver. Es que este... Este... Uh, este. Golpe crítico. Eh... Vale, pero su defensa ha disminuido bastante. Bueno, eso nos viene bien. Sí que es súper eficaz. Entonces... Eh... Encima le lanzamos un crítico. Vamos... Oh, ¿congelado? ¿Congelado? Sí, congelado. Congelado, congelado. Aguántame. Aguántame, rey, eh. Aguántame. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Esta tiene que ser la definitiva. Tiene que ser la definitiva. Venga, rey. Venga, rey. Te quiero mucho, rey. Venga, confío en ti. Debilítalo ya, por favor. Venga. Está congelado. Vamos. Vamos, rey. Vamos, rey. Y... Ay, hice poquito. Ay, esta vez no ha sido crítico. Esta vez no ha sido crítico. Venga, va, venga, va. Vamos a por otra, vamos a por otra. Colmillo hielo. Versus como... Vamos, 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 vamos. Vamos, pero ¿por qué vas a ir a esperar tanto, por favor? Que no hay nada que pensar. No hay nada que pensar. Vamos, 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 vamos. Venga. Que está congelado. Está congelado. Que no hay nada que pensarse. Sí, señor. Pokémon dominante fuera. Esto era el mayor peligro que podíamos tener porque puede meter buenos pepinacos. Y está bien protegido. Así que... Solamente nos queda el Mindundi este. Vamos a utilizar colmillo hielo. Y este... Este está... Entra en un bucle. Ahí todo el rato. Sí, sí. Ataque. Tú, tú, tú. Tú que quieras. Ataque, pero... Pero chao, chao, eh. Mordisquito. Chao, chao. Ya está. Ya está. Ah, 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 ah. Uy. Madre mía. Qué nervios ahí con el Pokémon dominante. Uh, 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 uh. Ya está. Hemos derrotado al Pokémon dominante. De una prueba donde no hay capitán. ¿Por qué no hay capitán? Y tenemos un nuevo cristalito. Chas. ¿Cuál va a ser este? El de dragón, ¿no? ¿Todos serán dragones? Prueba superada. Chichín. Venga, venga. ¿Cuál es? Es que tardan aquí mucho, eh. Tipo dragón. Sí, señor. Sí, señor. Pero aún nos aguarda un gran desafío. Así que no te confíes. Continuamos. Muy bien, Glados, eh. Yo opino igual. Vamos a ver por aquí. Bueno, pero tampoco se parece tanto el sitio de este con la prueba de Liam. O sea, no sé, es que yo creo que se flipan mucho aquí la gente. Los del juego. Hemos llegado. ¿Dónde hemos llegado? Al altar del sol. ¡Alicia! ¡Claro! Chachihueras, vosotras no habéis tenido que enfrentaros aquí a ningún Pokémon dominante, ¿eh? Dicen que la prueba del cañón de Pony fue la primera que se instauró en el recorrido insular. Y tú la has superado como si fuera un juego de niños. ¡Me quito el sombrero! Me quito el sombrero. Tengo que felicitarte por haber superado las 7 pruebas del recorrido insular. Desde luego, ya te has superado a ti misma. Dudo que haya muchos entrenadores como tú. Voy a curar a tu Yarados, que se lo ha ganado. ¡Uh! Muy bien, sí. La verdad es que se lo ha ganado, ¿eh? Se lo ha ganado mucho, muy bien. Viendos a las dos, me da a mí que todo saldrá bien. Vamos, pondría la mano en el fuego. ¡Hey! ¡Qué bueno, es muy total, eh! Se le coge cariño. Solo tenemos que chocar las dos flautas. Que tocar las dos flautas. La solar y la lunar. ¡Vamos allá, Lizo! Vamos allá. ¡Uy! ¡Qué escaleras tan largas! Menos mal que no tengo que subirlas. Para llegar al altar. ¡Qué majete! ¡Qué majete! A ver. Venga. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Venga, sube, sube. ¡Qué largas! Sí que son largas, ¿sí? Esto es para un entrenamiento aquí. Subiendo escaleras. ¡Hala! Ya estoy... No, espera. Aún hay más que subir. A ver, déjame. Eh, no. Porque no hay nada. ¿Vale? Más escaleritas. Con rellano. Pero escaleritas. Ay, hemos llegado al altar. Ya está llegado. Me trato a saber cómo. Aquí se puede sentir la gran fuerza del sol. Aunque sea de noche. Lo siento, Nebulilla. Aún no puedo devolverte a tu hogar. Antes he de salvar a mi madre. Estoy segura de que puedo hablar con ella. Y hacer que entre en razón. No seré una entrenadora. Pero soy su hija, al fin y al cabo. ¿Vale? ¿Qué extraño? Al coger la flauta lunar, siento como si pudiera tocarla sin problemas. ¿Te vuelves un virtuoso musical? Vale, deduzco que uno se pone ahí y el otro nos tenemos que poner en el otro lado. Alicia, tú ponte en el altar. ¡Oh, cómo estoy! Ya, es que son muchas horas. Tú ponte en el altar del otro lado. Eso ya lo había dicho yo. Era lógico, era lógico. Vamos a ver. Nos ponemos al otro lado. Y aquí. Perfecto. ¿Quieres tocar la flauta solar? Sí. Al igual aquí habría... Yo recomendaría grabar la partida antes de poneros en la zona. ¿Vale? Porque puede pasar algo gordo. No sé, son vibraciones mías. Que en este juego las cosas siempre funcionan así. Venga, a tocar flauticas. Me gustan más las solares, más bonita. Y como es musiquilla, posiblemente salte copi. Así que, por si acaso, yo hablo. Y aunque tampoco ha durado mucho la música, ¿eh? Ahora tenemos otra música, pero no es la de la flautilla. Oh, fíjate, qué bonito. Hay que reconocer que es bonito, ¿eh? Es bonito. Aquí se la han currado. Míralo. Qué chachigüero. Y esto nos abre un portal. Invoca un ultraente. ¡Por primera vez Alicia cambió la cara! ¡Por primera vez Alicia ha cambiado la cara! ¡Momento épico! Espérate que aún están de bulilla ahí. Haciendo de las suyas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Emoción, emoción! Vamos a recuperar a Cosmog. Mira qué hojazos tiene, ¿eh, Lilia? Son así. Ocupan... ...tras cuartas partes de la cara. Hojazos verdes. ¡Ay! ¿Qué Cosmog se está transformando? Se está... ¡ZOCALEO! ¡Cómo mola esto de no haber leído nada para olvidarte las sorpresas! ¡Cómo mola! ¡Oh, qué bonita! A mí me gusta mucho más Solgaleo que Lunala, ¿eh? ¿O Lunala es? Solgaleo. Vivo quedo con Solgaleo. Míralo, qué bonito. Qué impactante. Un pedazo de león solar ahí. Pues supongo que la versión Luna... ...se transformará también en el legendario, pero de Luna, ¿no? En Lunala. ¡Nebulilla! ¡Estás a salvo! ¡Menos mal! Me has dado... Aura no le pega llamarlo Nebulilla, ¿eh? Me has dado un buen susto al surgir de forma tan repentina. No contaba con que el sonido de las flautas te iba a transmitir tanta fuerza. O que te hiciera evolucionar un Pokémon legendario. ¡Menudo ritual tan impresionante! ¡Galeo! ¡Cómo mola! Con la cantidad de libros que he estudiado y en ninguno se recogía nada por el estilo. Jamás habría podido imaginar que ibas a convertirte en un Pokémon legendario. ¡Oh, Solgaleo! ¡Chan, chan! ¿Cómo que no? No, sí, sí. Quiero decir... ¡Nebulilla! Tengo que ir al encuentro de mi madre. Ya, pero creo que antes vamos a tener que atraparlo. O hacernos amigo. O algo así, ¿no? ¿O qué? Tú ya eres amiga. No. No se vale. Pero yo te salvé. Yo te salvé. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Combate Pokémon? ¿O nos vas a abrir algo? ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Ya estamos ahí! ¡Montarse en el lomo del bicho! ¡Toma ya! ¡Ea! Y con un rayo de sol... Nos vamos al mundo de los ultraentes. Porque es el mismo tipo de portal, ¿no? ¡Oh, cómo mola! ¡Oh, qué bonito! ¡Hola! Ya no es tan bonito. Bueno, sí es bonito, pero un poco oscuro. Ultraespacio. Tiene su encanto, pero es un poco siniestro. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Tiene su encanto, pero es siniestro. Y un poco de yuyu. Este lugar es mucho más bonito de lo que me imaginaba, la verdad. Menuda sorpresa. Pero el aire es muy pesado, me cuesta respirar. Tiene razón. Yo no lo estoy viviendo, pero vamos a decir que sí. Los ultraentes, ¿tú crees que son Pokémon? Porque si así fuera, deberíamos tratarlo igual que tratamos a nuestros Pokémon. Yo creo que un ultraente es un Pokémon extraterrestre, ¿vale? Así que, al igual, yo qué sé. Los Pokémon son como los animales de aquí, ¿no? Pues nada, pues los venidos de más allá del espacio, los extraterrestres, pues serán los ultraentes. Yo qué sé. ¿A mí qué me cuentas? Yo solamente colecciono de bichos. De todas formas, tenemos que seguir adelante. ¡Vamos! ¡Ya leo! ¿Qué te pasa? Mira, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? ¿Eh? ¿Ocurre algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bonito? ¿Qué pasa? Entonces, ¿tienes que quedarte aquí? Ajá. Vale. Muchas gracias, Nebulilla. Nos has traído al mundo de los ultraentes, ni más ni menos. A partir de ahora, soy yo la que debe llevar la iniciativa. Vale. Que sí. Hay que bonita imagen ahí, los dos nuestros ahí puestos. Yo soy Solgaleo. Bueno, mi personaje es Solgaleo. A ver. No hay mapa, pero por suerte solo hay un camino. Espero que no haya muchos más, porque si no nos perderemos. ¡Hombre! ¡Good man! Yo soy el más grande. El más odiado. El protagonista de vuestras peores pesadillas. Bla, 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 bla. A ver qué nos dice. ¡Esta es muy madre la fotea! Eso no me lo esperaba. No sé cómo os las habréis apañado para llegar hasta aquí. Pero hay que estar pirado para venir voluntariamente a un sitio como este. Tú viniste, ¿no? Voluntariamente. En este mundo, el mundo de los ultraentes. Es oscuro, frío e inhóspito. Aquí el Menda trató de atrapar a uno de esos bichejos. Sí. ¿Cuál? Ah, la medusita. ¡Wichi, wichi, wichi! No recuerdo qué tipo era la medusita. No, claro. Si intentas abrazarlo no vas a poder. ¿Eh? Abrazándolo va a ser que no. ¿Qué? Y al final he sido yo el que ha acabado cayendo en sus garras. O tentáculo. Lo que sea. Esa cosa. El cuerpo y la mente empiezan a desfasar. Que no veas. Pobrecillo. Si es que está con más de la chota. En este momento parece que dejas de ser tú mismo. Y no tenéis ni idea del canguelo que da. El gran Guzmán. Protagonista de las peores pesadillas de todo el mundo. Tiene problemas para dormir por las noches por culpa de esa mujer. Ha perdido el norte. Lo único que le importa son los ultraentes. No da igual lo que le diga. No va a hacerte ningún caso. Esa mujer ya no puede sentir nada. Está. Está ida de la cabeza. Aún así tengo que intentarlo. He de hablar con ella. Y se va. ¿Para qué esperarse a que vayan los demás a protegerla? Y a echar a correr. ¿Y tú qué? Sí, los ultraentes. Vale, vale. Ya está. No me dice nada más. A ver qué pasa por aquí. Bla, 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 bla. Esto suena a lucha Pokémon. Sí, sí, sí. Y... ¡Fusión! ¡Ya! ¿O qué? No me gusta que hagan cosas raras los Pokémon. Ahora desaparece. Ah, mira, la loca. Ah, el mundo de los ultraentes. Un lugar en el que lo único que importa es el amor que nos une a... Ni... Ni... Ni Lego. Vale. Ni Lego y a mí. Con una belleza tan exquisita. Este es el verdadero paraíso. Oh, 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 oh. Está loca. ¿Pero qué hacéis vosotras en él? Estoy harta de ver vuestras insoportables caras en todas partes. ¿Quién nos ha dado permiso para venir a nuestro mundo privado de incomparable belleza? ¿Pero qué estás diciendo? Es que no se te ha ocurrido pensar en el pobre Guzmán. ¿De verdad no te importa lo que pueda ocurrirle? Va a ser que no, eh. Da igual que se le vaya la olla al pobrecillo. Bueno. ¿Nos vas a contestar? Se acabó. Ya te he soportado bastante. Uy, qué mala madre. Y yo me quejaba de la de Alicea. Que somos adoptadas. Pero bueno, menos has esperado para echarnos de casa. No quiero volver a verte. Y bueno, al menos somos bienvenidos si queremos pasar ahí una noche a dormir. Pero esta... O sea, a mí no es muy mala madre. No te das cuenta. Mira a tu alrededor. No he hecho más que llegar a este mundo maravilloso. Y no tengo la menor intención de regresar al anterior. Tendría que estar loca de atar para querer volver allí. Creo que la han absorbido el seso. Las medusas se la han puesto en plan sombrero. Y la han absorbido el seso. Contigo siempre es igual. No importa que sea aquí o en el paraíso, Aether. Solo sabes pensar en ti misma y hacer lo que te da la gana. Mala madre. ¿Y qué hay de malo en eso? Pues quieres madre. No puede ser. Por fin he llegado aquí. ¿Por qué iba a renunciar a vivir en un mundo lleno de las cosas que más quiero? Porque da... Yuyu. ¿Eh? Un poquito. De yuyu. Por cierto, esos zapatos son super raros. Tendrían que caérsele. Me da igual que seas mi hija. Ya lo he dicho antes, ¿no? Pero vuelvo a repetirlo. Qué madre más mala. Me da igual que quieras seguirme a todas partes como un cachorrillo pegado a mi falda. Y aunque fueras el Pokémon más raro e insólito del mundo. Si no eres lo bastante hermosa como para merecer mi amor. No eres más que un estorbo. Pero si Lilia es muy guapa. Si es una monada. Ya lo has oído. Lo único que me importa es vivir en un mundo donde esté rodeada de todo lo que realmente amo. El resto de cosas no tienen ningún valor para mí. Oh, se ha enfadado. Ya estoy harta de tus delirios. Los niños no son cosas propiedad de sus padres. Y los Pokémon no son objetos que los entrenadores pueden usar a su antojo. Muy bien dicho, Lilia. Yo soy una persona. ¿Cosmog es un Pokémon? Somos seres vivos con sentimientos. Y tú eres una mala madre. No simples objetos de los que puedes deshacerte cuando te cansas de ellos. Me encanta cuando está enfadada. Eres una persona horrible, madre. Tenías que llamarla mala madre. ¿Horrible yo? ¿Acaso los entrenadores son mejores que yo? ¿Ellos que se deshacen de sus Pokémon a la primera de cambio cuando ya no les interesa tenerlos en su equipo? A ver, es que no puedo llevarlos a todos. No sé para qué pierdo el tiempo charlando contigo. Pero hay algo que sí quiero decirte, Lilia. Jamás te perdonaré que me robaras a Cosmog. Eso sí que fue despreciable. Con lo mona y obediente que eras de pequeña. Siempre hacías lo que yo te decía. Sin rechistar. Pero desde que te has juntado con este incordio de entrenadora, te has vuelto una niña. Una niña fea, engreída y respondona. Sí, Alicea. Tú tienes la culpa. Y encima tienes la cara dura de venir a corromper nuestro precioso paraíso con tu infame presencia. Eso sí que no pienso consentirlo. Prepárate para sentir en tus carnes la fuerza terrible que puede desplegar ni Lego. O como se pronuncie. Es decir, el Pokémon Medusa Sombrero. Que no recuerdo de qué tipo era. Es un ultraente, pero no recuerdo de qué tipo era. Al igual si nos enfrentamos a él, ahora no sale después de habernos enfrentado. Oh, y esas son las Pokéballs raditas. Las Pokéballs ultraentes, creo. Sí, es que son tal cual. Tienen la misma cosa flotando. Ella el pelo, el otro... El velo ese. Y se la ha comido. Se ha comido a la tía esta. Qué yuyu. Se la ha comido. O sea, así, así, tal cual. Le ha absorbido la cabeza. Bueno. La presión te desafía. Muy bien. Y saca a Clefavor. Clefavor, Clefavor. Y seguro que está chetado. Ya no vendría bien un Pokémon de tiempo a cero. A ver. Vamos a ver. Ya sé que te giras hacia mí. Ya sientes con decisión y todo lo que tú quieras. Pero vamos a hacer un cambio, ¿vale? Vamos a sacar a Don Pedrolo. Que tipo a cero es más eficaz. Por cierto, no sé si habré hecho bien o no. Pero he cambiado algunos movimientos de algunos Pokémon. Por ejemplo, de Don Pedrolo. Ay, Forza Lunar, Forza Lunar. Aguanta bien, ¿eh? Aguanta. Ahí no es muy eficaz, pero ha hecho un poquito de pupa. Vale. Le he puesto Foco Resplandor. No, digo. Le he puesto Girobola. Venga, vamos con Foco Resplandor. Foco Resplandor. Tenía Bomba Iman. Vale. Y le he puesto... Eso. Lo otro. ¡Bien, bien, bien! Don Pedrolo ahí esquivando movimientos. Así me gusta. Pues no sé yo cómo será esto de muy eficaz. Sigamos con Foco Resplandor. Venga. Me pica la nariz. Me pica la nariz. Venga, súper eficaz. Toma ya. Metrónomo. Como puntada sombría. Aguántame, ¿eh? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Ya no puedo escapar. Bueno, no pasa nada. Yo confío en ti. Venga, Foco Resplandor. Y vamos allá. Bonito, bonito. Sí, señor. Súper eficaz. Toma ya. Tampoco de penita. Un montón de puntitos de experiencia. Mira, Flash y Benero 51. Y nos saca a Beware. También era... También era de hadas, ¿no? Este... No sé de cuál es. Vamos a seguir luchando porque... Creo que no puedo escapar de todas formas. No sé si esto... Incluye este punto o no. Tampoco de Yuyo este bicho. A ver. No, este es eficaz a normal. Mira, a ver si puedo utilizar el voltio cambio. Voltio cambio. Es otra de las cosas que le he puesto. Pero no... Sí, vale. Puedo cambiar. Y... A ver. Vamos a mirar unos... Este no sé de qué es. Vale. Es psíquico. No, psíquico no será, ¿no? Porque sí es eficaz el de lucha. A ver, vale. Pues me es eficaz el movimiento de tipo lucha o de tipo volador. Vale. Vamos a sacar a Sweetie. Vamos a sacar a Sweetie. Ahí tenemos a Sweetie. Bien. ¿Esto qué es? Que nos ha pegado a los dos. También se hace daño el solo. No. Los combatientes... Es... ¡Oh! No me ha molado eso, ¿eh? No sé muy bien cómo funciona, pero no me ha molado mucho. A ver. Y ya. Es súper eficaz. Toma ya. Ha usado Divide Dolor. Y... Y... Bueno. Me quita a mí y se quita a él. Vale. Bueno, bueno. Vamos a ir de nuevo con una patada a salto alta. A ver si termino de eliminarlo. ¡No! ¡Argh! Muy mal. ¡Aguanta! Vale. Vale, 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 vale. Vale. Venga, Sweetie. Venga, preciosa. Sweetie, bonita. Preciosa. Encanto. Vamos a hacer una patada tropical. Venga. Y con esto... ¡Uuuh! Ahí está. Con esto ya está. Con esto ya está. Venga, Sweetie. Muy bien, muy bien. Lo has hecho muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Te has ganado los puntos de experiencia. Don Pedro lo sube de nivel. Gatete sube de nivel. Envite Igneo. A ver, ¿qué es esto? Envite Igneo. ¿Por qué vamos a... Aunque también le recibe daño. Es que no me mola esto de tener que recibir yo daño también. Pero bueno, es que... Vamos a ponerlo por si acaso, ¿vale? Porque tengo este que es de ataque especial, pero... Gatete es fuerza bruta, ¿vale? Es ataque normal. Estos de ataque especial hacen bastante menos daño. Así que, por si acaso, vamos a ponerlo ahí. Mis Magius. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar de Pokémon. Ah, no, no, todavía... Mis Magius, ¿qué es? Mis Magius, ¿qué es? Siniestro, ¿no? Pero ahora estoy yo aquí perdida y no sé a qué es débil siniestro. Me he quedado siniestro. Lucha, lucha. Siniestro, lucha. A ver. Pues vamos a sacar a... Alexia. ¿Vale? Que también tiene movimientos de tipo lucha. Sweetie, vamos a dejar que descanse un poquito. Sí, ¿no? Mis Magius es siniestro. O es fantasma. Ahora estoy dudando. Ahora estoy dudando. A ver. Vamos a probar. ¡No, sin efecto! Vale, no, 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 no. No, 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 no. Vale, no es siniestro. ¡No! Fallo mío, fallo mío, fallo mío. Fallo mío. Ha sido fallo mío. Vale. Fallo mío. Que me he lanzado ahí y ni siquiera lo he visto. A ver. Vamos. Le he puesto tumbas rocas, ¿vale? Vamos con... Terremoto. ¿Otra vez divide el dolor? ¿Cómo odio eso? Y lo acabo de conocer. ¿Por qué me pones eficaz y luego tiene levitación? Perdón. Venga. Vamos a ir. Por la sombra. He hecho ahí bastante daño porque creo que esto es de defensa especial. Bueno, pues sí. Te pego una cos. Vale. Vamos a ir con otro tumba rocas. Ha sido culpa mía. He perdido dos ataques inútilmente. He perdido dos ataques inútilmente. Mira la petarda esta que se va a recuperar. O no, porque yo tengo menos. Ay, qué rabia. Hace poquitín. Hace poquitín. Venga, va. Venga, va. Mis magi... Mis magi... Mis magi... No. No. Bien. Bien. Sí, señora. Alexia preciosa. Alexia bonita. Así me gusta. Así me gusta. Uy, ¿cuántos Pokémon le quedan a esta? ¿Cuántos Pokémon le quedan a esta? Todos ganamos experiencia. ¡Ah! Lilligan. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a Rey. Venga, vamos allá. ¡Uf! Lilligan era planta... ¿Hace caso planta hada o algo así? Puede ser. Planta sí, ¿no? A ver, ahora vamos a ver. Ya, es que... Llevo... Mira, colmillo hielo. Ahí estamos. Colmillo hielo. Turu, turu. Ay, que podría haber sacado... No, tenía que haber sacado a Gatete. Tenía que haber sacado a Gatete. Tenía que haber sacado a Gatete. Ay, ahora lo he pensado. Que es que es al revés. Es que llevo ya mucho rato con Yokai. Aquí grabando con Edu y luego esto. Y claro, ya me bailan las cosas. Me bailan las cosas. Ay. Venga, Rey sube nivel 54. Vamos, vamos. Hiperrayo. A ver. Hiperrayo, hiperrayo. Es normal. Es que claro, es ataque especial. Tiene muy poquito ataque especial. No me merece la pena. No. Consideramos movimientos antiguos. Venga, va. ¿Qué le queda? Le queda un Pokémon. Vale, a la petarda esta. Venga. Un Pokémon. Milotic. Milotic. ¿Quién es Milotic? Milotic, Milotic, Milotic. Milotic. Vamos a sacar a Don Pedrolo a ver. Milotic. Milotic. La serpientita esa, ¿no? Así toda mona. Sí. La serpientita toda mona. Vale. Bien, 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 bien. Vamos con Chispazo. Hidrobomba. Aguanta. No, no, no. Aguanta, aguanta. Guau. Venga, Chispazo. Madre mía, pero qué petardazo que ha soltado el bicho este. ¿Eh? Más vale que no se mueva. Más vale que no se mueva. Necesito recuperarme. A ver si consigo recuperarme porque me ha metido un petardazo ahí. Estamos con una poción máxima. Don Pedrolo, ahí. Venga. Chuing. Y es que es muy rápido, loto. Necesito. Necesito que me aguante. Vale, está paralizado. No se puede. Vale, bien, 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 bien. Bien, menos mal. La suerte está de mi parte. La suerte me acompaña. Vamos con Chispazo. Vamos allá, Chispazo. Ahora sí somos más rápidos. Menos mal. Menos mal. Ya está. Ya no le quedan bicharracos. Se acabó. Uy. Me va a entrar el hipo ya, el nervio y todo aquí. Por favor, por favor, por favor. Uh, uh, uh. Pero ahora no me digas que vamos a tener que enfrentarnos al bicho este. Y... ¿Qué? ¿Ya no te quieren? ¿Esa mina? ¿Qué pasa? Oh, pobre Lilia. Sí, tu mamá está sufriendo un poco. Creo que sí. Ahora que va. Oh. Oh. Qué bonito. Ay, qué bonito. Oh. Qué tierno. ¿Qué? ¿La va a soltar? ¿No la va a soltar? ¿O esta sigue igual de Tara? Es igual de Tara. Está loca. ¿No? Al igual le vuelve un poco la cordura. Que me parece que... La repele el ultraente. ¿Sí? ¿No? Ya, sí. Sé que podría estar callada. Pero había mucha música. Y por si acaso, eh, yo hablo. No quiero que salte copy. ¡Ah, mi charraco! Oh. ¡Madre! Esto ya es escena. Yo ya no controlo la velocidad. ¡Madre! Oh. Esto tiene... Esa era la madre. Pero tiene los ojos un poco más pequeños, ¿no? Que Lilia. Que Lilia tiene unos ojazos. Lilia. Oh. Qué bonito. Madre, ¿sigues igual de loca? O ya has recuperado un poquito la razón. Mírate. ¿Qué? ¿Qué pasa? No me había fijado en lo guapa que estás. No me había fijado en lo guapa que estás. ¿No? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? Justo cuando la cosa se ponía interesante. ¡Uy! Muchos bichos de esos. Demasiados bichos de esos. O me curan los Pokémon o no tengo Pokémon para un combate, ¿eh? Está lleno de Nihilegos. Los Nihilegos son fans de los Legos. Por eso se llaman Nihilegos. Vale, chiste malo. Venga, Sol Galeo. ¡Epa! ¿Desaparece? Ah, todos desaparecemos. Vale, digo. Uy. Era una mamá falsa. No, no. Pero esto tiene pinta de que ha sido cosa de Sol Galeo. Que nos ha transportado. Bien hecho, chico. ¡Arrea! Subo porque me tenía y estaba preocupada y mira lo que me encuentro. Nada menos que al Pokémon Legendario. ¿Y ese agujero tan raro? Bueno, el caso es que estáis sanos y salvos. ¿Qué es lo que importa? ¡Ela! Mi madre está... Está ahí para churrar. Pero bien. ¡Eh tú, grandullón! ¡Ocúpate de esa señora! Se la ve un poco para chuchilla. Pero no corre peligro. Unos cuidaícos médicos urgentes. Bien, daos. Y otra cosa, mariposa. ¿Eh? Sí, sí, sí. Marchando. Más te vale, ¿eh? No desobedecernos. Que te pegamos una paliza Pokémon. Y... Te has lucido guiando a Lilia Zagala. Y tiene un mérito que pa' qué. Porque no es entrenadora. Aunque lo suyo... Aunque lo tuyo tampoco ha sido moco de pavo, Lilia. Ahí con el acento... De pueblo. Un poco maño, ¿no? Bueno, claro. De mi familia de aracón. Mira, yo te voy a esperar abajo. Tú respira hondo y cuenta hasta 10. Y todo eso. Y cuando estés más tranquila, te vienes. ¿Vale? De... De acuerdo, Ela. Pues vale. Hasta ahora, Ela. Solgaleo. Lo único que yo quería era ayudarte a que volvieras a tu mundo. Y sin embargo, has sido tú quien me has estado ayudando constantemente. Mmm... Tiene más nebulilla. Muchas gracias. En serio, te estoy terriblemente agradecida. Ey, cómo mola. Qué bonito es. ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo? Yo tampoco te entiendo. Déjame que adivine lo que estás pensando. ¿Quieres gofres? Ah, no. ¿Quieres seguir viajando con ella y conmigo, verdad? Vale. Es que yo sí que me comería unos gofres. He dado en el clavo a que sí. Claro que sí. He estado todo este tiempo a tu lado. Tú y yo somos quien dice... Una familia. Es normal que sepa lo que sientes. Yo también pienso igual. Hemos recorrido las islas de Alola y hemos compartido un montón de experiencias. El profesor QQ. La profesora Pimpinela. Que la madre de Alicea ya se va a quedar con las ganas porque está casado. El Cajuna Caudán y su nieto Tilo. Es verdad, ¿dónde está Tilo? ¿Dónde está Tilo? Que estaba muy tranquilo sin ella. Cuando aquellos Sparrows, ¿no? Ya que Sparrows no los dejaban tranquilos y Alicea apareció para salvarnos tantos recuerdos. Ay. No sé cómo será el mundo del que vienes, pero estoy convencida de que quieres conocer más el mundo de Alola. Es lo que decía Caudán, ¿no? Nuestra vida se vuelve más interesante a medida que vamos cruzándonos con personas y con Pokémon. Galeo. Vale. No, no, ¿qué? Pero yo no te valgo como compañera de viaje. Ni siquiera soy una entrenadora. Así que no podría acompañarte en tu aventura ni estar a tu lado al librar combates Pokémon. Arisea, enfréntate a Nebulilla y deja que forme parte de tu equipo. Sé lo que está pensando. Permítele que te acompañe en tus aventuras. ¿Y tiene que ser ya o puedo...? Vale. Un combate contra Nebulilla. Ánimo y demuestra de lo que eres capaz. Pero eso va a tener que ser en el próximo episodio. ¿Por qué? Pues porque ya me he enfrentado ahí a un montón de bichejos de la armada de Samina. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Continuaremos en el próximo episodio. ¿Qué tal será la batalla contra Sol Galeo? Promete, promete. Para poder continuar, obviamente, vamos a tener que atraparlo y llevarlo a nuestro equipo. Así que no queda otra. Pero puede ser muy interesante el combate. Pero lo dicho, en el próximo episodio. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.